¿Será acaso la nostalgia? ¿Será acaso el amor a los golpes? ¿El amor a la vera vida? ¿O simplemente la escasez de figuras en la actualidad? ¿Qué leyendas del pugilismo, leyendas del boxeo están regresando a los cuadriláteros? Y con buenos números en cuanto a rating ya lo hicieron Julio César Chávez, Humberto La Chiquita González, Jorge Travieso Arce y Daniel Zaragoza en México. En Estados Unidos, Iron Man, Mike Tyson. Ahora es el turno de Evander Holyfield. A sus 58 años de edad regresa al ring. El ex campeón de peso crucero y peso completo estará enfrentando al luchador de artes marciales, leyenda Víctor Belfort, este sábado. Así es que Evander Holyfield está regresando al cuadrilátero y hay un común denominador en todos los que regresan. Lo hacen en mejor forma física. A pesar de la recomendación de los diferentes organismos y las recomendaciones médicas, están regresando boxeadores de antaño y lo hacen con éxito, por lo menos en el rating de la televisión.